Capítulo 2. El Maestro. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate barra Steinite, y Xchol de XD, ninguno de los personajes de la serie, y hago esto por diversión y placer personal. Cuando miro hacia atrás, recuerdo los momentos en que lastimé a las personas que me importaban. Los lastimé con mis palabras y mis acciones imprudentes. Yo era un tonto en ese entonces. No podía ver que lo que estaba haciendo era hacer sufrir a las personas que quería proteger. Ojalá pudiera volver atrás y disculparme, decirles que lo siento por todo el dolor por el que los hice pasar. Pero es demasiado tarde. Ya no puedo pedirles perdón. Porque estoy más allá del perdón. Capítulo 2. El Maestro. Duele. Con rapidez. Llévalo al quirófano. Hoy ordenar a un hombre. Todo duele. Su estado es crítico, debemos operarlo ahora, gritó una mujer. Podía sentir mi cuerpo debilitándose. Doctor, está sangrando de nuevo. Todo se sentía tan pesado. Detén la hemorragia, no puede perder más sangre. No puedo respirar. Doctor, va a sufrir un paro respiratorio. Necesito respirar. Maldita sea. Prepárelo para la intubación. Todo se siente tan pesado, todo se siente tan oscuro. Traté de abrir los ojos, pero no entendí lo que estaba viendo con ellos. Todo lo que podía ver eran luces y algunas formas borrosas. Mis ojos se cerraron de nuevo, todo se volvió completamente negro. Mareado. Esa fue la mejor palabra que pude encontrar para describir cómo se sentía mi mente. No sé cuánto tiempo he estado así, pero algo me dice que no fue solo una hora. Simplemente abría los ojos, echaba un vistazo rápido y luego volvía a quedarme dormido. No pude evitarlo, me sentía tan cansada, tan débil. Durante los momentos en que mis ojos estaban abiertos logré ver dónde estaba. Mi cuerpo estaba acostado en una cama, estaba todo cubierto de vendas, incluso mi cabeza estaba atada fuertemente con vendas. Había una especie de tubo en mi garganta. Estaba conectado a una máquina de aspecto extraño, la habitación estaba blanca y limpia, y justo al lado de mi cabeza había algunas flores en un pequeño gabinete. Creo que estoy en una habitación de hospital. Ni siquiera sé cuántos días han pasado desde que terminé aquí por primera vez, pero estoy seguro de que he estado aquí por un tiempo. Durante esos breves momentos que mis ojos se abrieron, pude ver que las flores al lado de mi cama fueron cambiadas por otras nuevas. Otra cosa interesante es que aunque estaba dormido la mayor parte del tiempo, hubo momentos en los que podía escuchar a la gente en la habitación hablando. ¿Cómo está el doctor? Preguntó una mujer, su voz sonaba tan dulce y gentil. A veces, estaba en un estado semiconsciente. Escuchaba a la gente hablar a mi alrededor, pero no estaba realmente despierto. Fue una sensación realmente extraña, difícil de decir. Estaba en estado crítico cuando usted y su esposo lo trajeron. Es nada menos que un milagro que haya logrado sobrevivir. El médico respondió, supongo que estaba bastante arruinado cuando llegué aquí si estoy vendado así. Ya veo, reconoció la mujer. Escuché algo como un pitido, probablemente algún tipo de alarma o mensaje. El hombre pareció suspirar cuando el sonido terminó. Lo siento, pero tengo que volver a mi turno, puedes quedarte un poco más si quieres. Gracias doctor, dijo la mujer y escuché una puerta a abrirse y cerrarse. Supongo que el doctor se fue. ¿Cuánto tiempo dejarás que el chico lo use? Preguntó, espera, ¿había alguien más en la habitación? Hasta que recupere la conciencia. Después lo sacaré y nos pondremos en camino. Respondió un hombre, su voz era fría y sonaba algo mecánica. ¿Estás seguro de que esta es la elección correcta? Preguntó la mujer, su voz era tan dulce, pero estaba llena de muchas dudas. Solo quiero asegurarme de que estará bien. Su respuesta sonó impasible, su voz no pareció dejar que ninguna emoción se le adhiriera, y sin embargo, extrañamente puedo sentir una bondad dentro de ella. Independientemente, escuché una pequeña risa. Fue tan gracioso lo que dijo el hombre que hizo reír a la mujer. Usualmente no muestras esta cantidad de preocupación por los extraños Kiritsugu. No lo voy a negar iri. Pero hay algo acerca de este chico que llamó mi atención. Le dijo, desearía poder ver su rostro, de alguna manera su voz, suena familiar. Podía sentir su mano, estaba acariciando mi cabeza, su mano se sentía tan áspera y dura, sin embargo, me hizo sentir muy segura, tan segura que caí en un profundo sueño. Abrí los ojos, finalmente, después de Dios sabe cuánto tiempo, estaba completamente despierto. Me levanto lentamente, mi cuerpo se siente tan débil y pesado, noté que había una enfermera en la habitación, colocando una bandeja en el escritorio cercano. Abrí la boca para llamarla, pero lo que salió fue un gruñido áspero y rasposo que pareció asustarla, no sabía qué le pasaba a mi voz. La enfermera me miró, su rostro parecía ser una mezcla de conmoción y sorpresa. Ella no me dijo nada, sino que rápidamente salió de la habitación. Alguien llamé al médico. Podía oírla gritar desde fuera. Ni siquiera tuve tiempo de moverme demasiado antes de que un médico irrumpiera en la habitación y me mirara como si fuera una especie de pantalla nunca antes vista. Después de unos minutos de mirarme, el doctor toció levemente. Chico, ¿puedes hablar? Ese sí. Dije con voz ronca con un pequeño asentimiento, mi voz era débil y tensa, y era difícil hablar, especialmente porque tengo este extraño tubo en la garganta. El médico levantó uno de sus brazos mientras tomaba asiento junto a mi cama. Habla despacio. Ha estado intubado durante bastante tiempo, por lo que todavía le duele la garganta. Asentí con la cabeza ante su petición, el médico sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Chico, haré algunas pruebas básicas para ver si tus sentidos están bien. Las llamadas pruebas salieron bastante bien. Básicamente eran una serie de preguntas y ejercicios médicos, como hacerme leer algunas cartas para ver si mi vista está bien, algunos ejercicios de respiración profunda para ver si mis pulmones estaban bien y muchas otras cosas por el estilo. El médico sonrió mientras seguía escribiendo en su cuaderno. Sorprendentemente, no parece tener ningún daño permanente o persistente. Incliné mi cabeza confundido. ¿No es eso bueno? Lo es, pero es muy sorprendente considerando el estado en el que se encontraba cuando lo trajeron aquí, explicó. Ya veo, asentí. El estado en el que estaba, dice, ¿qué tan mal estaba cuando llegué aquí por primera vez? ¿Tiene alguna pregunta? Me preguntó el médico. Solo una. Confirmé, de hecho había una sola pregunta que me ha estado molestando desde que comencé a recuperar la conciencia, pero ni siquiera sabía cómo se suponía que debía serla. ¿Qué es? Me preguntó con curiosidad. ¿Quién soy yo? Le pregunté, la sonrisa del médico y la actitud tranquila se desvanecieron. La habitación se llenó de silencio. Blanco. Shiro. El techo al que estoy mirando actualmente es blanco. Shiro. Al igual que el estado en el que mi mente está, en blanco, vacía, blanca. Shiro. No puedo recordar nada, todo excepto una sola palabra. Shiro. Intenté con todas mis fuerzas recordar algo, pero lo único que parecía recordar era la palabra Shiro. ¿Soy Shiro? ¿Es Shiro mi padre? ¿Mi hermano? ¿Algún pariente? ¿Un amigo? ¿Un vecino? ¿Sólo una persona al azar que conocía? ¿O tal vez sólo un color que seguía volviendo a mí sin importar cuánto lo pensara? No sé. Los médicos decidieron que, dado que no podía recordar nada, y dado que no tenían ningún tipo de identificación para mí, temporalmente nombrarían a Shiro. Todo lo que me está pasando, se siente demasiado abrumador. No sé si tengo familia, amigos, uno casa, un lugar al que volver. Ni siquiera sé quién soy realmente. Tengo miedo, ¿qué me va a pasar? No sé qué se supone que debo hacer, estoy solo. No. Agarré mi cabeza, tiene que haber algo más, cualquier cosa, un nombre, un lugar, una persona, debo recordar algo más. Podía sentir mis uñas clavándose en mi piel, pero ignoro el dolor mientras trato desesperadamente de recordar algo. Simplemente no puedo aceptar lo que me dijo el médico. Después de escuchar mi pregunta, inmediatamente fue y revisó mi expediente médico, cuando regresó se disculpó y me dijo que no podía averiguar nada más sobre quién era yo. Por lo que me dijo, fui atrapado en una explosión de gas que tuvo lugar en la zona residencial de cuo. Yo era una de las muchas personas heridas que fueron llevadas al hospital en estado crítico y, como parecía estar bien, pensó que yo era uno de los pacientes menos heridos. En realidad, resultó que yo era el paciente más herido que se trajo. Las quemaduras en mi cuerpo no eran tan graves y no inhalé una cantidad peligrosa de humo. Pero tuve una lesión que me puso en la lista de primera prioridad, por así decirlo. Los médicos hicieron todo lo posible por mí y me explicaron un montón de palabras y términos que realmente no entendía, pero logré captar la idea básica. Mi cráneo se fracturó en tantos lugares que fue increíble que logré sobrevivir a la cirugía. De hecho, por lo que me dijeron los médicos, incluso si me las arreglaba para recuperarme de mi lesión, casi no había posibilidad de que saliera sin ningún daño cerebral permanente o sin alguna forma de cicatrización mental. Dejando a un lado que ahora estoy sufriendo de amnesia a gran escala, llaman a mi recuperación nada menos que un milagro. Realmente no sé qué decir. Por un lado estoy muy asustado y confundido ya que no puedo recordar nada. Pero, por otro lado, pasar mi vida sin tener ni idea de mi pasado pero saludable suena mejor que estar en un estado casi vegetativo sin tener ninguna comprensión de lo que sucede a mi alrededor. Supongo que la pérdida de la memoria es el peor de los posibles efectos secundarios con los que podría haberme quedado atrapado por mis lesiones. Tengo que tratar de mantener una actitud positiva y esperar que algún día mi memoria vuelva a mí. Aburrido. El hospital es aburrido. Esos pensamientos continuaron ocupando mi mente a medida que pasaba el tiempo. Debido a mis lesiones tengo que quedarme en esta sala de cuidados especiales, pero es muy aburrido ya que estoy solo aquí. Hay médicos y enfermeras que vienen de vez en cuando para controlarme, pero no pueden quedarse mucho tiempo conmigo porque hay otros pacientes en el hospital que necesitan ayuda. Lo único que podía hacer en esos momentos era intentar concentrarme. Quizás podría recordar algo más sobre mí, pero cada vez que lo intentaba, siempre me dolía mucho la cabeza. Escuché un golpe en la puerta. Me volví para mirar y vi entrar al médico. ¿Tuviste suerte recordando algo más, Shiro Kun? Me preguntó el doctor con curiosidad, negué con la cabeza en respuesta. El médico suspiró y comenzó a frotarse la cien. Sé que es mucho pedir, pero trata de que no te afecte. Ha habido casos de pacientes que padecen amnesia que finalmente han recuperado la memoria. Si tan solo pudiera ser tan positiva, él no tiene idea de cómo se siente estar completamente en blanco en tu propia vida. Otra cosa que me asusta es que muy bien podría estar solo. Por lo que me dijo el médico, llevo un tiempo en el hospital y ni una sola vez ha venido alguien a identificarme. Me dijo que entre las personas que quedaron atrapadas en la fuga de gas, ni siquiera una me reconoció. Especuló que tal vez yo ni siquiera hubiera vivido en ese complejo, sino que estuve allí por coincidencia. Esta serie de hechos hizo que mi futuro pareciera muy sombrío. ¿Sabes? Miré al médico que comenzó a hablar de nuevo. ¿Recuerdas la pareja de la que te hablé? ¿El que te trajo? Dijo que había una pareja que seguía visitándome mientras dormía. Algo sobre el hombre que me salvó de debajo de los escombros del edificio. Asentí con la cabeza hacia él. Bueno, la cosa es que están aquí y les gustaría verte, explicó un poco incómodo. Eso es, por supuesto, si quieres verlos. Sentí que había algo en mí que acababa de encenderse con esas palabras. Asentí con la cabeza en respuesta. El médico no dijo nada, simplemente salió de la habitación. Unos momentos después entraron dos personas y estaban parados frente a mí. Los miré con mucha curiosidad. Por alguna razón, no me parecían personas normales. La primera era una joven de cabello blanco como la nieve, piel pálida y ojos rojo rubí. Llevaba un abrigo de piel de invierno blanco y un sombrero de piel a juego, era una dama muy bonita. Justo a su lado estaba un hombre de cabello negro, extrañamente sus ojos negros parecen un poco vacíos. Iba vestido con un traje negro y una gabardina negra a juego. Cuando nuestros ojos se encontraron, mi cabeza se sintió como si acabara de abrirse. Duele. Agarré mi cabeza con mis manos, había algo en este hombre que estaba haciendo que me doliera la cabeza. Después de unos segundos de dolor agonizante, múltiples imágenes pasaron por mi mente. Fuego. Humo. Sangre. Carcajadas. Escombros. El rostro de un hombre. Recuerdo, murmuré lentamente mientras miraba al hombre frente a mí. No, mi memoria no volvió, o al menos no toda. Tú eres el hombre que me salvó. Recuerdo, estaba atrapado bajo los escombros en llamas, me estaba muriendo lentamente, sin embargo, entre esos trozos de escombros abrazadores, podía escuchar una voz que me decía que aguantara. Estaba rodeado por una oscuridad total. Podía escuchar su voz, pero no podía decir de dónde venían y qué tan lejos estaba de mí. Ligero. Pequeños rayos de luz comenzaron a iluminar la oscuridad. Los escombros se iban retirando pieza por pieza, y la luz aumentaba con cada pieza extraída. Podía verlo. Mi visión estaba borrosa, pero aún podía verlo. Usó un gran trozo de madera como pilar para evitar que el resto cayera sobre mí. Podía ver su rostro, estaba llorando, pero también sonreía. ¿Por qué? ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué estaba sonriendo tan felizmente? Tenía tantas ganas de hacerle esas preguntas, pero mis ojos se cerraron solos y todo se oscureció. Qué extraño a pesar de que todo es tan oscuro, pude sentir una luz suave rodeándome, calentando mi cuerpo roto. Todo sucedió muy rápido. Tantos destellos en tan poco tiempo. Extraño, sentí que alguien me daba palmaditas en la espalda, me di la vuelta y vi a la dama de cabello blanco a escasos centímetros de mi cara. Hola. Me saludó la mujer con una sonrisa alegre. Instantáneamente salté y retrocedí. Creo que la mayoría de la gente haría eso si encontrarán a un extraño casi haciendo contacto con su cara. La mujer me miraba confundida. Como si no entendiera por qué reaccioné de esa manera. Escuché un suspiro cansado, era del hombre. Irí, ¿de qué hemos hablado sobre el espacio personal? Le preguntó el hombre a su compañero de pelo blanco. Su voz era fría y cansada, pero en ella podía sentir un afecto genuino cuando hablaba con la mujer. La mujer, a quien llamó Irí, la dio levemente la cabeza. HMM, ¿tengo que tener cuidado de no invadirlo? Preguntó un poco insegura. Sí. El hombre asintió levemente mientras caminaba hacia nosotros. Me miró con ojos tranquilos. Parece que se está recuperando bien. Asentí en silencio hacia él. Hizo lo mismo que yo. Eso es bueno, respondió. Su rostro mostraba una respuesta diferente a sus palabras. Mi nombre es Envi Yaki Ritsugu y esta es mi esposa Iris Bielbone Insvern. Yahoo la mujer me saludó alegremente. Sé que todavía te estás recuperando, pero queríamos ver si estás mejorando personalmente, me explicó. Ya que hemos hecho eso, seguiremos nuestro camino. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Esperar. Esperar. Yaki Ritsugu. Hizo un cuchero Iris Biel. Pero acabamos de llegar. El niño necesita descansar y aún se está recuperando. Podemos visitarlo de nuevo en otro momento, declaró con bastante frialdad. No, no te vayas todavía. Vamos, dilo antes de que se vaya. Apreté los puños. Espera. Me las arreglé para tartamudear, esto llamó su atención y se dio la vuelta para mirarme. Te tú fuiste el que me salvó esa noche, ¿verdad? Él no respondió, solo asintió. Al menos sé que todo lo que recordaba no era solo un sueño o una alucinación. Si eso es cierto, hay algo que tengo que decirle. Bajé la cabeza frente a él. Gracias por salvarme la vida, le dije mientras me miraba las manos. Silencio. No dijo nada. Lo miré y estaba confundida por la expresión de su rostro. Me miraba de manera bastante extraña, su expresión facial tranquila e imparcial no cambió, pero sus ojos estaban un poco más abiertos, su boca también estaba un poco abierta. Era una expresión tan extraña que tenía. De nada. Por unos momentos sus ojos se suavizaron, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Nunca vi una sonrisa como esa, parecía una sonrisa cansada, pero él parecía genuinamente feliz de todos modos. De repente sentí una extraña sensación. Miré a la mujer y ella me miraba de una manera muy extraña. ¿Te pasa algo? Le pregunté un poco confundido. Ella no perdió el tiempo y agarró mi cara, acercándola a la de ella. Inclinó la cabeza hacia un lado. Extraño. Tienes rasgos japoneses, pero tu cabello y tus ojos no parecen japoneses. Kiritsugu, ¿crees que tiene raíces escocesas? Murmuró mientras pasaba sus dedos por mi cabello. Podía escuchar a su esposo suspirar de fondo. Estaba demasiado cerca. Me las arreglé para retroceder un poco y hacer algo despacio entre nosotros. Esto la hizo parecer conmocionada por mi acción, suspirando poco después. Ups, lo siento. Ella se rió torpemente. Supongo que te asustó una mujer extraña como yo. Se rió torpemente mientras desviaba sus orbes rojos, mirando al suelo con cierta tristeza. N no, no es así. Admití mientras agarraba las sábanas de mi cama con mis manos. Es solo, se siente un poco vergonzoso estar tan cerca de alguien tan bonita, le dije con sinceridad. Ella me miró con una mirada en blanco. Parpadeó una vez, que dos, antes de soltar una risa que de alguna manera me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Antes de que me diera cuenta, me agarró y me abrazó en el abrazo más fuerte que jamás haya sentido. No pude ver su rostro debido al hecho de que enterró mi cabeza en su pecho agradablemente suave, pero algo me dice que estaba muy feliz a juzgar por la forma en que tarareaba. Iri, no puede respirar. Comentó Emiya-san, aunque tenía razón, es un poco difícil respirar rodeado de esta forma, incluso si se siente bien. Kiritsugu. Comenzó Iris-biel-san, su voz sonaba muy dulce, pero por alguna razón me asustó muchísimo. Nos lo quedaremos, declaró como si estuviera instaurando una nueva ley. No pude ver el rostro de Emiya-san, pero de alguna manera me di cuenta de que su rostro ya no era estoico. Iri, no podemos simplemente. Nos lo quedaremos. Iri, esto no es. Nosotros. Son. Acuerdo. Él. Sí, querida. Esta fue la primera vez que conocí a mi nueva familia. Oscuridad. Nada más que un vacío de oscuridad donde quiera que mirara. Traté de mirarme las manos, pero faltaban. No solo a ellos, sino que no podía ver ni sentir ninguna parte de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo llevo aquí. ¿Fueron solo unos minutos? ¿O fueron en realidad unas pocas horas? No sé. Este lugar en el que estoy actualmente en ruinas cualquier sentido del tiempo que uno pueda tener. ¿Cuánto tiempo estaré aquí? Además, ¿cómo llegué aquí en primer lugar? ¡Babum! De repente sentí algo. Fue un golpe fuerte, como el latido de un corazón. Podía sentir que se hacía más fuerte a cada segundo. Ahora podía ver algo más adelante en la oscuridad del vacío. Ligero. La luz azul celeste fue lo que vi en este mar de oscuridad. No estoy seguro de si esto es lo que la gente quiso decir con la luz al final del túnel, pero prefiero arriesgarme que quedarme en este lugar. Me acerqué a la fuente de luz, lo cual era bastante extraño ya que no podía sentir mi cuerpo, ni siquiera sabía si en realidad estaba caminando o flotando mientras seguía moviéndome hacia ella. Cuando estaba a unos pasos de la fuente, podía decir un poco de qué se trataba. Había tres pequeñas esferas que flotaban en el aire, iluminando la oscuridad de este mundo. Esta luz, se siente tan cálida, como si me estuviera llamando. Pensé en extender mi mano para tocar la fuente. En ese momento, las esferas se dispararon hacia mí. Normalmente habría entrado en pánico, pero de alguna manera sentí que necesitaba dejar que las esferas hicieran lo que tenían que hacer. Las esferas entraron en mi cuerpo, llenándolo con su luz, dándome fuerza y vida. Mientras la luz me llenaba, mi cuerpo comenzó a reaparecer lentamente. Qué sentimiento tan extraño, pero se siente tan, tan, tan doloroso. Agarro mi pecho cuando lo sentí desgarrándose, una sensación similar a una garra de metal destripando un trozo de mi carne. El dolor era tan intenso que mis ojos se cerraron y se encogieron por la agonía. El dolor me asaltó como una serie de ondas. A veces sería alto y otras veces bajo. Fue sólo cuando finalmente disminuyó lo suficiente que pude abrir los ojos y ver lo que me rodeaba. Espadas. Mis ojos bailaron en mi cabeza mientras trataba de comprender dónde estaba. Espadas. Estaba en medio de lo que sólo podría llamar una tierra desolada y baldía. Espadas. No había nada aquí. No había hierba, ni rocas, ni ríos, ni árboles, y ni siquiera se podía ver el sol desde el smog que llenaba el cielo. Espadas. No había señales de ningún tipo de vida. Sólo había. Espadas infinitas. Espadas y muchas otras innumerables armas fueron apuñaladas en el suelo. Armas tan majestuosas y hermosas, suficientes para hacer una pausa, y sin embargo, por alguna razón, parecen tan tristes. Armas que no tenían a nadie que las usara, la forma en que se quedaron allí sin un propósito, la forma en que se veían, como lápidas. No estoy seguro, pero no debería ser natural que una tierra se vea así. Creo que una vez leí que la guerra, la contaminación y la expansión humana pueden convertir los lugares más hermosos en tierras baldías. ¿Qué podría haber pasado para que el área en la que estaba terminara así? Me volví y a lo lejos. No podía decir exactamente por qué, pero me atrajo. Una colina. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Su destino era la cima de esa colina. No sé por qué, pero sentí que había algo allí, algo que necesitaba ver pase lo que pase. La distancia era bastante larga, pero no me aburrí porque tenía muchas armas para mirar en el camino. Cuando me acerqué a la base de la colina, mis ojos se agrandaron al ver el cielo. Engranajes. Engranajes de metal gigantes girando lentamente en el cielo. Como el mecanismo de una máquina. Una máquina con un solo propósito. ¿Dónde estoy yo? A medida que me acercaba a la cima de la colina, pude ver una figura en la cima. Desde donde me encontraba parecía una persona. Cuando estaba a solo unos metros de él, en el momento en que lo vi mejor, mi corazón se detuvo. Era un hombre sentado de espaldas a mí, con la mirada vigilando el paisaje de esta tierra. Era más alto que yo, con la piel bronceada y el pelo blanco. Parecía estar vestido con una especie de mato o abrigo rojo. Pero lo que realmente me sacudió hasta el fondo fue lo que sobresalía de su cuerpo. Espadas. Tantas espadas fueron apuñaladas por todo su cuerpo. ¿Estaba vivo este hombre? ¡Babum! De nuevo, el dolor de antes ha vuelto, incluso peor que la última vez. Mientras temblaba de dolor, miré la cabeza del hombre. Lentamente le dio la vuelta para mirarme. Vi el lado izquierdo de su cara. Acero. Eso fue todo lo que puedo ver en sus ojos. Gris como el acero que posee una mirada aguda como la de un halcón. En el momento en que el oro se encontró con el gris, sentí que algo se rompía dentro de mí. Antes de que pudiera darme cuenta, una de las esferas azules que entraron en mi cuerpo antes, reapareció y voló hacia el hombre. Instintivamente extendí mi brazo derecho para agarrarlo tratando de atraparlo. Pero voló a través de mi mano. Cuando vi que la esfera se alejaba, sentí varios dolores punzantes en la mano derecha. Quebrar. Escuché un sonido proveniente de mi mano. Quebrar. Quebrar. Cuchillas. Quebrar. 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 Había espadas saliendo de mi brazo. Se estaban extendiendo rápidamente desde mi antebrazo, hasta mi hombro y hasta mi cuello. Quebrar. 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 No. Mi brazo ya era una masa de espadas. Estaba llegando a mi cara. Por favor deje de. Podía sentir el interior de mi boca convertirse en acero. No 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 no. Grité cuando la carne de mi cuerpo se convirtió en un cuerpo de espadas. Gah. Jadé cuando mis ojos se abrieron de golpe, mi cuerpo se movió hacia arriba, temblando por la conmoción. Miré a mi alrededor y reconocí dónde estaba. Estaba en mi habitación, o más precisamente en mi cama. Después de confirmar dónde estaba, me revisé a mí mismo, notando un poco de sudor frío en todo el cuerpo, pero por lo demás estaba bien. Solo un sueño, suspiré cansada para mí mientras comenzaba a pasar mi mano por mi cabello. Solo un sueño, o tal vez debería decir medio sueño, ya que la primera parte era de hecho un recuerdo. Diez años, han pasado diez años desde el incidente y mi adopción en esta familia. Seguro que el tiempo pasa rápido, pero a veces parece que nada ha cambiado realmente durante estos diez años. Ahora que lo pienso, todos somos más o menos iguales. Papá está fuera la mayor parte del tiempo por motivos de trabajo, Iris sigue siendo tan peculiar como siempre, Seiya es tan estricta como siempre, Liz siempre es relajada y perezosa como el primer día que la conocí, Yen y Yu son tan cariñosamente pegajosas como ellos. Siempre lo son, e incluso la tía Mai ya no ha cambiado. Bueno, no estoy diciendo que sea necesario o importante cambiar, pero no puedo evitar preguntarme si la gente cambia alguna vez. Sigo preguntándome sobre esto porque todavía espero poder cambiar algún día. Algún día encontraré algo que me dé un sentido de identidad o una meta en mi vida. Me he estado preocupando y preguntándome sobre eso durante mucho tiempo, y aún no he encontrado una pista de la respuesta que busco. Si bien no puedo decir que odio o que no disfruto de mi vida, siento que falta algo en ella, algo que la haga sentir más satisfactoria. Aparte de todo eso, ¿cuál fue la última parte de mi sueño? Esa colina vacía y desolada, llena de nada más que espadas. Espadas tan hermosas e inspiradoras que aún parecían piedras sepulcrales con la forma en que fueron plantadas en la tierra. Fue una vista realmente extraña, pero lo que realmente me perturbó fue lo que le sucedió a mi cuerpo al final del sueño. Eché un vistazo a mi mano derecha y solté un suspiro de cansancio. ¿De qué me estoy preocupando? No es como si las espadas pudieran surgir de mi cuerpo como lo hizo en mi sueño, pero aún así, fue muy aterrador verlo pasar y experimentar incluso si solo era un sueño. Ahora que lo pienso, ni siquiera me di cuenta de lo realmente empapado en sudor frío que estaba mi cuerpo. Supongo que fue más perturbador de lo que le di crédito. Cuidé mi camiseta empapada de sudor y me dirigí al baño, sentí que realmente me vendría bien una ducha. Me acerqué y entré silenciosamente a la habitación. En el interior, fui recibido por la forma de una mujer. Es ella, mi cuidadora, quien aparentemente estaba sentada frente al fregadero, usando solo una toalla alrededor de su esbelto cuerpo, que parecía brillar por las gotas de agua que estaban sobre ella. Oh, mierda. Mi boca casi golpea el suelo por lo mucho que colgaba. La cara de Sella se puso roja, lo que se acentuó mucho considerando lo clara que es su piel. Traté de pensar en una manera de disculparme antes de que me golpeara la cabeza contra una pared, de nuevo, por mi cuidador, que es bastante propenso a la violencia. M. Buenos días, ese es ella, murmuré, mi voz sonaba un poco rota y avergonzada. Por supuesto, siendo yo, terminé diciendo algo más de lo que pensé que debería. Esperar. ¿Por qué siento que esto sucedió antes? ¿Es esto lo que la gente quiere decir cuando habla de tener una sensación de déjabú? Espera un momento. Este no es el momento para esto. Estoy a punto de que me golpeen la cabeza contra la pared. Cerré los ojos y me preparé para un impacto entrante pero, raro, no siento nada. Abrí uno de mis ojos y miré a Sella. Cuando la vi me quedé sin palabras, ella se quedó quieta y me miró fijamente. Su cuerpo temblaba levemente, pero su rostro no mostraba ningún signo de ira. No sé qué está pasando, pero esto definitivamente nunca ha sucedido antes. Debe haber algo mal con Sella. ¿Estás bien, Sella? Le pregunté, mi voz temblaba un poco mientras trataba de mantener mis ojos fijos en los de ella y no dejarlos vagar hacia otros lugares. No supe cuánto tiempo estuve allí, porque lo siguiente que registré fue a Sella saltando hacia mí. Shiro. La escuché gritar mi nombre, pero no había ninguna rabia en su voz, más bien sonaba feliz. En el momento en que me abordó, terminé chocando contra la pared cercana. El impacto debe haber sido bastante fuerte desde que escuché caer algunas de las botellas de champú en el estante cercano. Fruncí el ceño, creo que me golpeé la cabeza contra algo. Abrí los ojos para quejarme de lo que estaba pasando, pero mi boca se congeló cuando vi el rostro de Sella. Había lágrimas en sus ojos. Lo siento, murmuró con voz temblorosa, su abrazo se hizo muy apretado. Lo siento mucho. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sella se golpeó la cabeza o algo así. ¿Por qué llora y se disculpa? Toda esta situación es realmente extraña. A pesar de que ella es la que se disculpa, probablemente yo sea la que se sienta más incómoda aquí. Además, siento que me estoy olvidando de algo muy importante. Sella, ¿qué pasó? Volví la cabeza hacia la puerta cuando alguien la abrió de golpe, era entonces una niña pequeña que muchos podían reclamar cuando apareció una versión en miniatura de Iris Biel. Ella es la viva imagen de su madre, que posee el mismo cabello blanco y ojos rojos. La única diferencia visible que uno podía ver entre ellos además de la diferencia de edad era el flequillo adulto que la niña tenía con su cabello. Su nombre es Ilyas Biel Bonneinsberm, o Ilya para abreviar por sus amigos y familiares, mi linda hermanita. En el momento en que me vio, su mandíbula pareció caer y colgar abierta, poco después de que sus ojos comenzaran a rodar hacia atrás en su cabeza hasta que solo pude ver sus blancos. Honestamente, esta fue una imagen increíblemente perturbadora para mí. Ilya está mal otra persona se congeló cuando entró al baño. Era una chica de la misma edad y tamaño que Ilya, con el pelo negro hasta los hombros y ojos dorados como los míos. Es Miyu, la hija adoptiva de la tía Maiya y mi prima no oficial. Su reacción fue similar a la de Ilya, aunque más domesticada, ya que se quedó paralizada y sin emoción, me miró como si yo fuera una especie de atracción de circo. Ok, ¿qué les pasa? ¿Por qué me miran así? No es como si estuviera haciendo algo extraño o algo malo. Oh, mierda. La realización de repente me golpeó como un mazo sobre mi cabeza cuando comprendí completamente mi posición actual. Actualmente estoy sentada en el piso del baño, sin camisa, y sella está encima de mí sin nada más que una toalla. La toalla que de alguna manera se ha aflojado y parece que podría caerse en cualquier momento. Creo que esta imagen haría creer a cualquier persona que la viera que estábamos haciendo algo bastante erótico. Pero ese no es el caso. Hombre, ¿cómo diablos puedo explicarles esto sin que las cosas estallen en una histeria total? Me las arreglé para abrir la boca en un intento de calmarlos antes de que toda esta situación empeorara más. Ilya, Miyu, ¿esto no es lo que parece? Mamá. Gritó Ilya mientras salía del baño, arrastrando a la congelada Miyu detrás de ella. Shiro está haciendo cosas sexy con sella en el baño. Oh, vamos. Puedo comprar el hecho de que no creerás ninguna excusa que te dé, pero al menos dame la oportunidad de intentar explicarte primero, ¿qué? Podía escuchar el grito de sorpresa de mi madre desde la sala de estar. Por muy tonta y de mente abierta que pueda ser Iri, no hay forma de que pueda quedarse en silencio acerca de que su hijo tiene una aventura con uno de los cuidadores de la familia en el baño. Incluso si todo sobre sella y yo es solo un malentendido por parte de Ilya. Estoy seguro de que Iri se va a revelar y, buen trabajo Shiro. Será mejor que me den nietos pronto. No muchos, solo 4 o 5. También recuerde cerrar la puerta con llave la próxima vez. Y así, la última fracción de respeto que le quedaba Iri se fue por el desagüe. Tenía tantas ganas de enfrentarme a la palma de la mano en este momento, pero mis manos estaban un poco atrapadas debajo del cuerpo de sella en este momento. Hablando de eso, sella ha estado usualmente callada todo este tiempo. Curiosamente la miré, su rostro estaba casi tan rojo como sus ojos. También dijo que los ojos ahora giraban en círculos a una velocidad muy alta, lo que denotaba su estado extremadamente nervioso. Traté de pensar en qué decirle a sella y estaba a punto de hablar. Todo se oscureció al momento siguiente. Abrí los ojos y fui recibido por la vista del ventilador girando en el techo. Extraño la última vez que lo comprobé. Estaba en el baño, y ahora estoy en la sala de estar. Hombre me duele la cabeza. Levanté mi cuerpo del sofá. Mi cabeza se siente como si hubiera sido golpeado por una maldita roca. Lo último que recuerdo fue un grito extendido y todo se volvió completamente negro, creo que sella me dio un cabezazo. Bueno, realmente no puedo quejarme, honestamente, he pasado por cosas peores. Sin embargo, al menos alguien tuvo la amabilidad de ponerme una camisa. Me di la vuelta y solo vi rojo. Ojos rojos para ser exactos. Ojos rojos que me miraban intensamente para ser aún más exactos. Oh, hola Liz. Saludé a la mujer que me miraba como si fuera una especie de pintura abstracta. ¿Por qué me miras así? Le pregunté con un poco de curiosidad. No es inusual que me mires sin pestañear con una cara de póker perfecta, pero su mirada parece más intensa esta mañana. Shiro. Tenemos que hablar contigo, me dijo, o más bien me informó. Se levantó del sofá y caminó hacia la cocina. Sígueme. Oh, algo me dice que no disfrutaré ni un poco de esta próxima discusión. Suspiré y me levanté del sofá. Solo entonces me di cuenta de que había dos personas en las sillas cercanas. Liz, comencé, sin saber cómo se supone que debo preguntar esto. ¿Por qué Ije y Miyu están desmayados en las sillas? Liz me miró durante unos segundos sin parpadear, luego a Ije y Miyu, luego a mí. Tu madre. Dijo simplemente, su respuesta realmente no me ayudó. Me di por vencido y la seguí, tal vez sea lo mejor para mí si lo dejo así y no profundizo más. Cuando entré a la cocina me sorprendió quién estaba en ella. Además de Seye e Iri, había otra persona sentada a la mesa con ellos. Una mujer de unos 30 años con cabello negro hasta la barbilla y ojos negros a juego, vestida con un suéter gris y pantalones negros. ¿Tía Maiya? Pregunté confundida mientras miraba a mi tía, Maiya y Sao. Ha pasado un tiempo, Shiro. Me saludó con su habitual mirada penetrante. Un rato ella dice. ¿Cuánto tiempo fue esta vez? ¿Dos meses? Quién sabe, realmente no he estado siguiendo la pista. Dejé de hacer eso hace un tiempo, quiero decir que ella y papá siempre tienen trabajos en el extranjero. No sabía que ibas a regresar. ¿Papá también va a volver a casa? Le pregunté con curiosidad ya que siempre visitan juntos, para disgusto de ir y por alguna razón. No sé por qué, pero siempre están discutiendo como un par de hermanas peleándose por su juguete favorito. Me temo que Kiritsugu no puede regresar a casa por un tiempo. Además, corrí aquí cuando escuché lo que sucedió. Su tono bajó un poco cuando dijo la última parte, también me hizo un gesto para que tomara asiento. ¿Pasó algo? Pregunté confundido mientras tomaba asiento en la mesa. Ante mi pregunta, el rostro de Seiya pareció oscurecerse, Iri ya no sonreía como solía ser, e incluso Leisric parece estar preocupada por algo. Shiro, Iri comenzó, su tono infantil desapareció y fue reemplazado por un os serio. ¿Te acuerdas del hombre que te atacó a ti ya se ya? El hombre que, mis ojos se abrieron, destellos de la pelea que tuve con ese hombre pasando por mi cabeza. Recordé todo. Podía sentir mi cuerpo enfriándose, el sudor formándose en mi cara. ¿Entonces era real? Todo lo que pasó fue real. Pregunté, esperando que tal vez la mayor parte fuera una ilusión de mi parte. Me temo que todo fue real. Respondió mi mamá mientras inclinaba la cabeza hacia un lado y me miraba con tristeza. Su respuesta hizo que todo mi cuerpo se sintiera como si quisiera romperse. No sé qué me está pasando, pero no pude guardar silencio sobre esto. Entonces, ¿es cierto lo que dijo ese hombre? ¿Es papá realmente un asesino? Mi voz era pesada y fría, mis manos temblaban violentamente, ¿por qué no iban a pensar en lo rebelde que estaba en este momento? Shiro, por favor, cálmate, esto no es tan simple como tú. Rompí mi puño en la mesa mientras mi ira alcanzaba sus límites. Al diablo que puedo calmarme. Descubrí que el hombre al que respetaba y al que llamaba padre es una especie de criminal. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en mi posición? Le grité, mi tono realmente la sorprendió. Shiro, sé que estás confundido y enojado, pero la situación es mucho más complicada de lo que puedes imaginar. Iri trató de razonar conmigo, pero falló. ¿Qué es tan difícil de imaginar? Aparentemente, a papá le gusta matar y lo hace mientras está fuera de casa. Lancé mi frustración sobre mi mamá, sin estar al tanto de lo que realmente estaba diciendo. Bofetada. Quizás fue debido a mi enojo que ni siquiera registré la mano entrante. Mi mamá me acaba de dar una bofetada. Esta, podría ser la primera vez que realmente me golpea. Podría haber habido ocasiones en las que me pellizcó las mejillas o me tiró de la oreja, pero nunca antes me abofeteó así. Me duele, me duele mucho la cara cuando miro a Iri estaba enojada. Esta fue también la primera vez que enfurecí tanto a mi madre. Es mejor que te pegue. Mai ya estaba a punto de hacerlo y tiene manos más fuertes, comentó Liz con su habitual mirada en blanco. Eso no hace que me duela menos la cara. Shiro. Comenzó, su voz era fría y seria, algo que normalmente hubiera considerado imposible de alguien tan dulce y tonto como Iri. Tienes derecho a estar confundido, a rebelarte, a estar enojado, incluso puedes tener derecho a odiarlo, pero no tienes derecho a juzgar a Kiritsugu. Por un momento pensé que estaba hablando con una persona completamente diferente. ¿Es este realmente el mismo Iri que siempre me molesta y me avergüenza? Entonces dime. ¿Qué es lo que no entiendo? Traté de recomponerme, gritarle a mi familia no me llevaría a ninguna parte. Iri inmediatamente hizo contacto visual con la tía Mai ya. Esta última asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Muy bien, suspiró cansada. Shiro, si bien es cierto que tu padre se ha llevado y puede que se lleve la vida de otras personas en el futuro, nunca lo hizo por placer o por una razón injustificada. Razón injustificada. Pregunté confundido, ¿qué razón podría justificar el asesinato? Tu padre es a primera vista lo que muchos llamarían un mercenario, pero no lo es por dinero u otras razones egoístas. Lo hace para asegurarse de que la gente no tenga que pasar por lo que él hizo, cada vez que Kiritsugu mata a una persona, él mata para bien. Me explicó con calma, pero su explicación no me calmó. En absoluto. ¿Cómo podría ser para mejor matar? Le espeté, desde cuando matar gente ayuda al mundo. Mai ya vio mi arrebato. Me hizo un gesto con la mano para que la dejara hablar. Dime, Shiro. Si se viera obligado a observar cómo una persona está a punto de lesionarse o incluso de matar a un gran número de personas, ¿las detendría o dejaría que lo hicieran? Por supuesto que los detendría. Respondí de inmediato, no hace falta decir que trataría de detener al perpetrador, pero no veo el sentido de la pregunta. Ella me lanzó una mirada penetrante. Entonces, ¿estarías preparado para matarlos? Su pregunta me sorprendió. ¿U qué? Si la única forma de salvar a todos es matar al hombre o la mujer responsable, ¿lo harías? ¿Apretarías el gatillo incluso si eso significara hacerte enemigos de la familia y los amigos de ese hombre? ¿Podrías también vivir llevando el peso de la vida de esa persona sobre tus hombros? ¿Podrías vivir sabiendo que el mundo puede muy bien verte como un monstruo? Continuó lanzando sus preguntas, y cada una de ellas hacía que la situación se sintiera más difícil. ¿Es difícil, no? Bueno, esto es lo que Kiritsugu ha estado enfrentando durante muchos años, y era incluso más joven que Iji ahora cuando todo comenzó. Se vería obligado a tomar decisiones duras, teniendo que matar personas para asegurarse de que la mayoría esté a salvo. Si quieres juzgarlo, entonces eres libre de hacerlo. Sus ojos estaban fijos en los míos. Parecían tranquilos, pero también había irritación dentro de ellos. Pero al menos deberías escuchar todo de la boca de Kiritsugu antes de decidir algo. Yo, yo. Ella tiene razón. Dejo que mis sentimientos me cieguen. Quizás sea verdad que mi papá no tiene ningún problema en quitarse una vida, pero sigue siendo el hombre que me salvó esa noche. Sigue siendo el hombre que me trató como a su hijo, la persona que me enseñó a pescar, y que me llevó hasta el hospital, cuando me golpeó un grupo de delincuentes. El hombre con el que pasaba el tiempo en el techo, cuando Iri y Sella lo echaban de la casa por intentar fumar, la persona que una vez intentó ayudarme a preparar el desayuno, pero accidentalmente prendió fuego a la cocina, que nos llevaría a Iri y a Yami. Al par que cuando estaba en casa, y todavía es, mi padre. Tienes razón, les admití, sintiéndome decepcionado conmigo mismo. Debería darle a Kiritsugu el beneficio de la duda antes de intentar etiquetarlo. Lo lamento. Bien. Mi tía sintió. Ahora que está tranquilo, tiene dos opciones entre las que elegir. Incliné mi cabeza confundido. Opciones. Puedes aprender toda la historia y la verdad sobre Kiritsugu de nosotros o puedes esperar a que Kiritsugu regrese y discuta todo con él. Explicó mientras movía un mechón de su cabello negro a su lado. Me tomé un momento y lo pensé. Si bien me gustaría mucho aprender todo aquí y ahora, creo que sería mejor si escuchara todo de parte del propio Kiritsugu. Supongo que no tengo elección. Esperaré. Muy bien. Mai ya sintió. Ahora en nuestro próximo problema. ¿Hay más? Pregunté con un suspiro, toda esta situación ya era muy agotadora. Por supuesto que hay más. Seiya respondió a mi pregunta, parecía más amalgada de lo normal. Shirou, ¿recuerdas lo que pasó? ¿Qué nos hizo ese hombre? Pero lo más importante, ¿recuerdas lo que le hiciste? Oh maldito infierno. No pude resistirme a la repentina comprensión que me golpeó y me hizo una palma de la mano perfecta. Hombre, ¿cómo pude ser tan estúpido? Estaba tan molesto por todo el asunto con Kiritsugu que en realidad me olvidé de toda mi lucha contra el loco psicópata que empuñala sangre y de ir con el estilo de doble espada con él. Entonces, comencé, sin saber cómo preguntar esto sin sonar completamente loco. ¿La magia es real? Bastante. Respondió Liz como si me estuviera contando cómo está el clima afuera. Decidí buscar una respuesta más satisfactoria de Seiya, todavía parecía un poco incómoda cuando la miré. En lugar de decir que la magia por sí sola es real, es más preciso decir que la mitología y lo sobrenatural en sí es real. HHHMM. ¿Qué? No, no tengo ni idea de lo que está hablando. Es tal como lo escuchaste Chirou, la mayoría de los seres sobrenaturales y mitológicos son reales. Como vampiros, ángeles, dragones, ángeles caídos, hadas, demonios, hombres y lobo, youkai, e incluso existen dioses. Irie elaboró mientras los contaba con sus dedos. ¿En serio? De alguna manera me costaba creer lo que me estaba diciendo, creo que cualquier persona normal en su sano juicio tendría dificultades para creerlo. Bien, entonces, ¿qué fue exactamente el tipo que nos atacó a Seiya y a mí? Escuché un ruido de arrastrar los pies y volví a mirar a Maiya, ella estaba sosteniendo un cuaderno de algún tipo. Era de nacionalidad rumana de Andrei Neculai, 35 años, soltero, sin hijos, y el séptimo jefe de la familia Neculai. Debido a las fuertes conexiones de su antepasado con la sociedad de vampiros, creó una rama de la magia basada en la manipulación del plasma. Usó una rama de la magia que se parece más a la hechicería que a la magia, que su descendiente Andrei arredó cuando fue nombrado el nuevo jefe. Hizo una pausa y pasó a la página siguiente. Hace aproximadamente dos años, su hermano pequeño Octavian estaba intentando crear un ritual que, en teoría, debería ralentizar la tasa de envejecimiento natural de un ser humano. Para eso, requirió la sangre de unos 50 recién nacidos. Debido a la parte poco ética de su ritual, uno de sus colaboradores había revelado lo que pretendía hacer. En respuesta, Kiritsugu Emi ya fue contratado para sacarlo, lo cual hizo. Pasó otra página. Su familia entendió la gravedad de su acción y no presentó más cargos. Sin embargo, su hermano exigió la vida del hombre que mató a su hermano. No se han hecho enmiendas de ningún tipo en nombre de su hermano debido al hecho de que, al principio, fue su culpa. Andrei Neculai había desaparecido poco después y no se sabía nada de él durante los últimos dos años. Cerró el libro y me miró seriamente. ¿Alguna pregunta? Ok, siempre pensé que Maílla es más del tipo silencioso, pero verla leer y hablar así me ha hecho querer reconsiderar mi opinión sobre ella. La forma en que leyó todo eso y la forma en que maneja todo tan estricta y profesionalmente hizo que una sola pregunta surgiera en mi mente. ¿Eres una tía espía Maílla? Le pregunté con seriedad. Sé que suena ridículo, pero al mismo tiempo suena menos ridículo que la situación por la que estoy pasando actualmente. Todos los presentes en la mesa me miraron como si yo fuera el metafórico elefante en la habitación. Iris y Seiya realmente se echaron a reír, diablos. Incluso Liz está sonriendo. No seas ridículo Shirou, ¿cómo podrías ser una espía? Comentó con una cara seria, por supuesto que no lo es, ¿cómo pude ser tan estúpida? Soy un asesino. Realmente necesito comenzar a observar lo que sucede a mi alrededor, quiero decir, papá y Maílla son asesinos, quién sabe qué, espera. Miro lentamente a Iris y Seiya, no pude evitar sentirme incómoda al preguntarles. Por favor, no me digas que tú también eres asesino. No, los tres somos homúnculos. Comentó Leishrit, bueno, eso es mejor, supongo, aunque no tengo ni idea de lo que es un homúnculo. Aparte de eso, Shirou, tenemos un pequeño problema más, dijo Iri, sonriéndome torpemente mientras movía sus dedos. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Llamas a algo como esto pequeño. Le preguntó Maílla a mi madre con un tono bastante nervioso y una cara molesta. Solo estoy tratando de decírselo de una manera más positiva. Iri gruñó a la mujer de cabello negro. ¿Manera positiva? ¿Qué hay de positivo en toda esta situación? Le devolvió el gruñido a Iri. Oye, al menos estoy tratando de no hacer demasiado drama con esto. Le gritó a Maílla mientras se levantaba de su asiento. Quizás si hubieras tenido más cuidado, esto no hubiera sucedido en primer lugar. Decidió unirse a su juego y levantarse también mientras devolvía su grito. Ya podía ver chispas volando entre las dos mujeres. Oh chico. Instintivamente me escondí debajo de la mesa. Si hay algo en lo que no quiero verme atrapado, es en una pelea de gatos entre estos dos. La última vez que hice eso y traté de remediar, terminé necesitando puntos. Hmm, si este es un mal momento, podría regresar más tarde. Escuché una voz que venía de la puerta de la cocina, no era de ninguna de las personas que viven en esta casa, pero por alguna razón sonaba muy familiar. Me di la vuelta y vi quién era. Mis ojos se abrieron exponencialmente, mi boca colgando un poco, preguntándome qué estaba haciendo ella aquí. Shitori Senpai. Mi voz era lenta y confusa. Buenas noches en Miyakun, veo que te sientes mejor. Me dijo mientras entraba a la cocina, también se inclinó respetuosamente a los demás presentes. Cuando se acercó pude ver una tensión insual en la reacción de mi familia. Iri suspiró y dio un paso hacia un lado. Supongo que podemos continuar con esto afuera mientras ella le cuenta lo que sucedió después de que derrotó a Andrei. Iri caminó hacia Senpai, colocó su mano en su hombro. Te dejo el resto Sonachan, susurró gentilmente a su lado. Senpai pareció endurecerse y perder algo de color en su piel en ese momento. Como si las llamaran, Liz, Seiya y Maiya se levantaron y siguieron a Iri. Solo Senpai y yo nos quedamos en la habitación. Ambos seguimos mirándonos el uno al otro. Pareces bastante confundido, me dijo desde el lado opuesto de la mesa. Dejé escapar un suspiro cansado y apoyé la cara en mi mano. Guau, habla de la subestimación del año. No sé qué está pasando, no sé cómo estás involucrado o por qué estás aquí, y honestamente, ya no me importa. ¿Qué hay de ti Senpai? Estabas bastante pálido cuando mi mamá te habló. Traté de entablar una pequeña conversación en un intento de poner orden en mis pensamientos. Oh, sí, tu madre, ella pareció ponerse un poco rígida. Digamos que nuestro primer encuentro no fue en la mejor de las ocasiones. Su voz tenía un temblor inusual, algo que nunca antes había visto con ella. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté confundido, cuando se conocieron mi mamá y Senpai en primer lugar. Dígame. ¿Recuerdas cómo terminó tu pelea con ese mago? Cambió de tema y se enderezó las gafas, su comportamiento ahora era mucho más serio. ¿Cómo terminó? Incliné mi cabeza confundida. Bueno, recuerdo haberlo incapacitado, liberar a Seiya, y luego yo, mis ojos se abrieron en estado de shock al recordar lo que me sucedió al final. Yo, de morir. Le pregunté a nadie en particular, rápidamente revisé mi pecho, no había cicatriz. ¿Fue realmente real? No tenía que serlo, Iri y los demás lo confirmaron. Esperar. Hum, esto puede sonar completamente retrasado o loco, pero viste o escuchaste algo sobre un demonio por casualidad. Pregunté mientras trataba de mantener la mejor cara seria que pude, diablos. Esto suena estúpido incluso para mí, pero no puedo deshacerme de la última parte que recordaba, el diablo tocándome la cara. Ella me miró con una expresión seria y sus ojos no parpadearon. Supongo que no sabe qué comentarme, seguimos mirándonos. Hombre, seguro que soy estúpido por haber preguntado. Sorapa. De su espalda aparecieron dos alas negras, se asemejan a alas de murciélago. Los miré por unos momentos, un pensamiento repentino gritó en mi cabeza, trato de abrir la boca para preguntarle, pero no salieron palabras, ella vio mi reacción y simplemente asintió con la cabeza. Ok. ¿Qué? El. Infierno. ¿Entonces eres un demonio? Le pregunté, algo me dice que tenía una expresión inexpresiva en mi rostro. Sí. ¿Y tú eres el que me salvó? Exactamente. Ok, por curiosidad. ¿Es Sona Shitori tu nombre real? Ni siquiera sé por qué pregunté eso, supongo que mi mente no está en el mejor de los estados en este momento. Sí y no. Mi nombre real es Sona Citri, actual heredera del clan Citri de los 72 pilares del infierno. Dijo, o mejor dicho se presentó. Pero llamaría la atención no deseada si un estudiante lleva el nombre de un demonio famoso, así que decidí crear un alias. ¿Algún alias? Comenté secamente. Simplemente cambias un poco la forma en que lo escribes normalmente y eso es todo. Ella no pareció tomar muy bien mi comentario, sus lentes brillaron por un segundo. Al menos estoy tratando de mantener un perfil bajo, a diferencia de Rías. Comentó con un suspiro. Rías. Me incliné en la cabeza. ¿Qué tiene que ver ella con? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Ella también es un demonio? Sí, ella también es la heredera actual del clan Gremory, así que te aconsejo que la trates con respeto. Ah, y antes de que preguntes, sí, hay otros demonios en nuestra escuela. De hecho, todos los miembros actuales del consejo estudiantil y del club de investigación de lo oculto son demonios. Es bueno saberlo. Asentí levemente, pero no podía dejar de mirarla fijamente. Lo siento, no te lo tomes a mal, pero nunca esperé que los demonios existieran, y mucho menos que parecieran tan humanos. Me las arreglé para dejar que el último pedacito se me escapara de la boca, en serio, nunca en mi vida pensé que iba a tener una charla como esta. Déjame adivinar. Esperabas una criatura malvada con piel roja, cuernos, garras, colmillos, uno cola y un tenedor, ¿verdad? Me preguntó con curiosidad mientras me miraba. ¿Lee las mentes? Así un poco. Malentendido común. Si bien hay algunos demonios que lucen cuernos o orejas puntiagudas, en general somos idénticos a los humanos en apariencia, explicó. Oh, ya veo. Asentí levemente, así que los demonios parecen humanos, ¿quién lo hubiera sabido? Supongo que debería ponerme manos a la obra. Entonces, ¿qué será? Pregunté, preparando mi resolución. Perdón. Pareció confundida ante mi pregunta. Salvaste mi vida senpai, así que eso significa que hice un trato con un diablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres a cambio? ¿Mi corazón? ¿Mi alma? Pregunté con mucho cuidado. En la mayoría de los libros que leo, los demonios suelen exigir algo escándaloso como el alma de las personas. Me miró con expresión inexpresiva antes de suspirar. Un consejo, Emilia Kun, tira todo el conocimiento que tienes sobre los demonios porque la mayoría es inútil. ¿Eh? Los demonios ya no roban ni recolectan almas, hoy en día los demonios hacen contratos de interés mutuo con humanos y otras criaturas a cambio de pagos u otras ventajas. Oh, eso suena más razonable. ¿Entonces mi alma no está condenada? Pregunté, tal vez todavía haya algo de esperanza para mí después de todo. En realidad lo es, corrigió. Bueno, ahí va mi esperanza. ¿No dijiste que no querías mi alma? Lo hice, pero te condenaron en el momento en que te resucití. Oh, me tomé unos momentos para diferir lo que acabas de decir. La mente retrocede un poco, creo que te escuché decir algo sobre la resurrección. Hice. Emilia Kun, ves que moriste en esa batalla. Perdiste demasiada sangre, y la técnica que el hombre usó en su magia contenía una maldición que impedía que los métodos de curación normales funcionaran en ti. Debido a eso, desafortunadamente estabas más allá de la salvación. Me dijo, así que eso explica el extraño dolor que estaba pasando cuando me cortó y como morí. Pero eso no explica nada. Ok, entonces, ¿cómo es que estoy vivo y bien ahora? Pregunté, apenas dudo que sea un fantasma, después de todo, espera. Por esto. Me dijo mientras sacaba el volante de su bolsillo, antes de que mi último pensamiento me hiciera entrar en pánico. Procedí a mirar el papel que tenía delante, conocía ese volante. ¿No es este el volante que me dio Gremory Senpai? Miré con curiosidad el volante, algo parecía diferente. No, espera, este es azul, el de ella era rojo. El volante que recibiste de ella se cortó por la mitad, cuando ese hombre te cortó con su espada. Su volante no habría funcionado. Movió la mano hacia un lado, ahora estaba el libro que me dio la última vez. Llámalo coincidencia, pero a veces uso mis folletos como marcadores de libros, así que, como no tuve cuidado, olvidé uno de mis folletos en el libro que te prestí. Fue por eso que me convocaste. Ya veo. Asentí con la cabeza en comprensión, eso es raro, normalmente tengo muy mala suerte, supongo que tuve suerte esta vez. Me pregunto cuántos años de suerte perdí con esto. ¿Y cómo me resucitaste exactamente? Le pregunté con algo de escepticismo, solo porque ella explicó cómo llegó aquí no explica cómo me salvó. Ella no respondió y solo agitó la mano, un pequeño círculo azul apareció en el aire. De ese círculo apareció un pequeño objeto, sabía lo que era. Una pieza de ajedrez. Esto, en Illakun, es lo que los demonios llamamos una pieza malvada. Hizo un gesto hacia la pieza de ajedrez. ¿Pieza malvada? Pregunté con cuidado, tal vez estoy siendo un poco paranoico, pero no creo que algo con maldad en su nombre pueda ser algo muy bueno. Quizás sea necesaria una pequeña sesión informativa sobre los demonios en general. Ella asintió para sí misma. Verás en Illakun, los demonios tienen una tasa de natalidad muy baja, solo nacen dos o tres niños en unos pocos siglos y la pareja tiene suerte. Hubo un periodo en el que la raza del diablo estaba desapareciendo y una de las figuras más eminentes, Ahuka Belzebú, creó el sistema de piezas malvadas como una forma de reponer nuestra raza. En resumen, las piezas malvadas tienen la capacidad de convertir a un ser vivo o incluso resucitar a uno recientemente fallecido convirtiéndolo en un demonio. Sus últimas palabras hicieron que la sangre en mis venas se enfriara, mi mano de alguna manera alcanzó mi cara tocándola con mucho cuidado. Entonces, ¿soy un demonio? Ella guardó silencio por unos momentos, mientras miraba hacia un lado. No estoy seguro, ¿eh? Casi me muerdo la lengua cuando escuché. Ni siquiera me di cuenta de que salté de mi asiento y golpeé la mesa con las manos. ¿Qué quieres decir con que no estás seguro? Ella suspiró cansada, no se vio afectada en absoluto por mi pequeño arrebato. No me mires así, personalmente les pregunté a todos los demás miembros de mi nobleza si querían unirse a mí. Eres la única persona a la que resucité de entre los muertos. Oh, vaya, eso me hace sentir muy especial. La miro frustrada por la situación actual, en realidad no tenía mucho sentido para mí. Entonces hagamos una prueba simple. Intenta abrir tus alas. Me dijo con una mirada bastante molesta, supongo que no fui la única que tuvo un mal día. Oh, bueno, al menos podía complacerla, pero había un pequeño problema. ¿Cómo puedo hacer eso? Es muy simple, solo piensa en hacerlos aparecer. Las alas del diablo son como un segundo par de extremidades. Dijo, haciendo que suene similar a mover los dedos. Cerré los ojos y me concentré. Alas. 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 Abrí los ojos y miré detrás de mi hombro. Cifras. Nada. Exactamente. Ese es el punto, las alas del diablo botan de la espalda, involuntariamente cuando uno se convierte por primera vez en un diablo, pero en su caso eso no sucedió. De hecho, hay muchos demonios reencarnados que tienen dificultades para mantenerlos ocultos. Ella suspiró. Aparte de eso, también hubo otros factores imprevisibles. Debería siquiera preguntar. Tal como. Apenas puedo sentir ningún poder demoníaco de ti, y ahí es cuando me estoy concentrando mucho para sentirlo. Normalmente, con el entrenamiento es bastante fácil aprender a ocultarlo, pero debería ser imposible que alguien pueda ocultarlo hasta este punto justo después de haber renacido. Realmente no veo el problema aquí, ¿no debería ser bueno que pudiera ocultarlo? ¿Es realmente tan importante? Por supuesto que es. Si no lo está reprimiendo usted mismo, eso significa que hay algo más. Si ese es realmente el caso, puede causarle problemas en el futuro, se frotó el puente de la nariz con ligera frustración. Quizás soy solo un caso extraño, me susurré a mí mismo. Eso es seguro. Comentó, espera, ¿cómo me escuchó? Si bien no sé qué es exactamente, estoy seguro de que algo sucedió durante el proceso de resurrección. ¿Cómo qué? Ella suspiró. Ok, escucha con atención. Cuando se usan piezas malvadas, siguen un cierto patrón. Ella levantó su dedo índice. Primero. Se aseguran de que el cuerpo sea adecuado, con eso me refiero a que curan cualquier herida importante que tenga el cadáver. Además, si al cadáver le falta algo como las extremidades o la cabeza, primero debe volver a unirlos antes de usar las piezas. Supongo que eso explica por qué desapareció esa enorme herida en mi pecho. Ella levantó su segundo dedo mientras enumeraba sus puntos. Segundo. Ahora que el cuerpo puede volver a utilizarse, la pieza evil vuelve a unir o vuelve a conectar el alma con el cuerpo. El alma de un ser no se desvanece ni desaparece en el momento en que muere su cuerpo, aún permanecerá alrededor del cadáver por un pequeño periodo de tiempo. Interesante, escuché historias de que el alma humana todavía perdura incluso después de su muerte, tal vez por eso algunas personas afirmaron que ciertos objetos o lugares estaban obsesionados por el alma de cierta persona. Ella continuó y levantó su dedo anular. Tercero. Luego, se aumenta el cuerpo, se cambia y se mejora su estructura para que el cuerpo maneje la energía demoníaca que pronto lo llenará. Ahora que lo menciona, mi cuerpo se siente sorprendentemente más fuerte. Ella ahora levantó su dedo menique. Adelante. El cuerpo se llena de energía demoníaca y convierte a la persona en demonio. La persona adquiere los poderes y características de un demonio. Así es como funciona. Para ser honesto, esperaba algo mucho más aterrador y horroroso. Ahora levantó el pulgar y el último dedo. Quinta y final. La persona está ligada al maestro que la resucitó, registrándola como miembro de su respectiva nobleza. Nobleza. Creo que mencionó esta palabra antes. Es un grupo de demonios, sirviendo bajo un demonio que actúa como un rey. A cada rey se le permite un máximo de 15 sirvientes, como se refleja en el ajedrez clásico, pero podemos encubrir esto más tarde, explicó. Ahora, aquí está la parte que me hizo darme cuenta de que algo salió mal. Durante los pasos 3 y 4, su cuerpo comenzó a convulsionar y temblar, y el maná que contenía se filtraba por todas partes. Eventualmente se calmó y el ritual terminó, pero nunca escuché que algo así sucediera. Tragué una gran bocanada de aire mientras la escuchaba. ¿Seriamente? ¿Entonces no tienes idea de lo que me pasa? Me temo que no. Se disculpó. Pero no se preocupe, solicité una audiencia con el propio Ahuka-sama. Sin embargo, como uno de los líderes del infierno, así como el asesor en jefe del departamento de tecnología, puedes imaginar que es un hombre muy ocupado. Así que pasarán algunas semanas hasta que pueda verte. Si hay alguien que puede descubrir que está mal, es sin duda él. Hice un apoyo en la mesa usando mis brazos y enterré mi rostro en mis manos. Este día es cada vez mejor. Descubrí que mi familia me ha estado ocultando secretos, lo sobrenatural es real, mi senpai es un diablo y ahora soy una especie de pseudo-diablo. ¿Qué sigue? ¿El tipo con el que a veces como ramen se convertirá en una especie de adicto a las batallas de guerreros dragones? Dudo mucho que ese sea el caso, comentó. Sí, eso sería ridículo. Dejé escapar una risa seca y cansada, como si Vali pudiera hacer algo tan loco como eso. Durante los siguientes minutos hubo un silencio de muerte entre nosotros. La miré a los ojos, noté que parecían tristes. Lo siento. Se disculpó, sus ojos se desviaron hacia un lado. Por favor, créeme mi Yakun, nunca quise que las cosas salieran así. No me gustó la forma en que se veían sus ojos, se veía tan avergonzada. Oye, está bien. Puede que esté un poco abrumado por lo que está sucediendo y lo rápido que está pasando, pero para empezar no es como si fuera tu culpa. Es mi culpa, susurró en un tono triste. Esta ciudad es territorio bajo la jurisdicción de mi familia. Soy responsable de cualquier actividad sobrenatural que suceda aquí. Si hubiera tenido más cuidado, tal vez ese hombre no habría tenido tiempo de escabullirse. Si hubiera respondido a tu llamada más rápidamente, o si hubiera llevado un objeto de curación, entonces tal vez todavía hubiera una posibilidad de salvarte. Oh hombre, realmente no me gusta a dónde va esto. Eh oye, dije que estaba bien, yo era el que quería vivir, recuerda, si hay alguien a quien culpar, soy yo por pelear imprudentemente o no llamarte a tiempo. Me sonrió, aunque su sonrisa parecía cansada y amarga. Es por eso que no quería involucrarte en el mundo sobrenatural. Eres muy amable con Emilia-kun, y el mundo en el que vivo es mucho más peligroso y severo de lo que te imaginas. Suspiró y apoyó la cabeza en la silla. Si realmente quisiera reclutarte en mi nobleza, te lo habría pedido hace mucho tiempo. Sin embargo, de alguna manera me encontré disfrutando de nuestra relación actual. Una simple amistad entre tú y yo, uno de dos compañeros normales sin ningún tipo de compromiso el uno con el otro. Me sentí bastante relajante simplemente charlar contigo, intercambiar libros y comparar opiniones. Me miró, una sonrisa solitaria se formó en sus labios. ¡Qué sentimiento tan curioso! Debería estar encantado de tener ahora un sirviente tan interesante. Pero no puedo evitar sentirme bastante mal por eso. No puedes cancelar esto, o no puedo simplemente alejarme si no disfruto de esta situación. Traté de animarla de alguna manera, incluso si es un demonio, sigue siendo la chica que pase muchas tardes con. Esta situación actual no cambia los días que pase intercambiando libros y debatiéndolos con ella. No puedes, me dijo con una voz firme y seria. Los demonios reencarnados necesitan un periodo de adaptación para sus nuevos poderes demoníacos. Sin un rey adecuado para regular y mantener su poder, el diablo puede terminar consumido por su propio poder. Convertirse en retorcido por él y luego convertirse en un monstruo al que llamamos diablo callejero. Un monstruo que puede herir o incluso matar a sus seres queridos, así como a cualquier persona con la que se encuentren. Si tomo en cuenta sus inusuales circunstancias de resurrección, no se sabe qué puede sucederle si se separa de mí. Tragué saliva, realmente no quería convertirme en una especie de monstruo. ¿Es así? Oh, bueno, supongo que tendré que conformarme como tu sirviente. Me reí nerviosamente. Esto no es motivo de risa. Tu vida entera ha cambiado ahora. Me espetó, su voz era más áspera que antes. Supongo que sí, admití mientras me rascaba la nuca. Pero esto es lo que pedí recordar. Tengo que asumir la responsabilidad de mis elecciones. Hubiera preferido que hubieras hecho tu elección en condiciones menos peligrosas para la vida. Ella suspiró y se frotó la cien con frustración. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pregunté, sin saber qué decir más. Independientemente de si nos gusta o no, ahora soy tu sirviente. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Por ahora creo que es mejor tomar las cosas con calma y enseñarte sobre lo sobrenatural. Hizo un gesto con la mano hacia un lado y pronto se materializó un libro. Este es un libro guía que escribí hace un tiempo. Aunque hay muchos demonios reencarnados, nadie se ha molestado nunca en escribir una guía para demonios recién reencarnados. Me entregó el libro. Trate de estudiar todo lo que pueda de él, le ayudará a comprender el mundo en el que vive ahora. Se levantó y caminó hasta el centro de la habitación. Tengo que ir ahora. Mañana puedes conocer a tus nuevos compañeros. Me dijo, un círculo azul comenzó a manifestarse bajo sus pies, iluminando toda la habitación. No, espera. Senpai. La llamé, no podía dejar que se fuera así. Se dio la vuelta y me miró con curiosidad. Realmente no voy a tenerlo en tu contra por todo esto, así que anímate. Traté de tranquilizarla dándole una sonrisa, mientras toda esta situación me hacía querer golpearme la cabeza contra la pared, realmente no puedo odiarla por eso. Me miró con expresión de asombro, mientras su cuerpo desaparecía lentamente en el aire. En verdad, eres demasiado amable para tu propio bien, susurró suavemente mientras desaparecía. Solo así, ella se había ido, al igual que mi sonrisa. Me tomé un momento y enterré mi rostro en mis palmas. ¿Qué tipo de giro desordenado tomó mi vida? Tantos secretos, tantas mentiras, tantas preguntas, y, sin embargo, parece que no puedo encontrar la fuerza para enfrentarlas, al menos no en este momento. Mi cabeza se siente tan pesada, demasiadas noticias alucinantes entregadas en un solo día, parecen haber tenido un gran efecto en mí. Me levanté, me puse el libro que me dio bajo el brazo, y me fui directo a mi habitación. Ignoré a Iri y Miyu que se acababan de despertar, y se quejaban de dolores de cabeza. También ignoré el ruido de Iri y Maiya, discutiendo afuera como un par de chicas de secundaria. Me derrumbé en mi cama y dejé que la suavidad de mi almohada envolviera mi rostro. Ha sido un día largo y loco. Estoy de acuerdo. Mi cuerpo se arqueó en estado de shock. ¿Quién era ese? Después de mirar alrededor, me di cuenta de que estaba solo en la habitación. ¿Qué está pasando? ¿Me lo imaginé? ¿Me estaba afectando todo este fiasco más de lo que creía? Si es así, ¿por qué la voz parecía tan familiar? Solo así, toda mi somnolencia se había ido. Suspiré y abrí el libro que Senpai me dio. Bien podría ver en qué me acabo de involucrar. Historia básica. Capítulo 1. La primera caída. O marque. Es algo real. Vista previa de Taiga Doho. Guaaaaa. Taiga se rió a carcajadas en el suelo del Doho. No puedo creer esto. Fui yo la única que fue trollada y creyó que Rías sería la maestra de Chirou. Le preguntó a Iji y Miyu que estaban leyendo el capítulo. Supongo que es por eso que Raides dibujó algunas palabras en el último capítulo. Al menos sabemos por qué no llamaron a Rías. Comentó Miyu mientras pasaba la página. Uf, si hubiera hecho a Rías la maestra, las cosas se habrían puesto realmente mal. Iria suspiró y se secó el sudor de la frente. No quedaron muchas cosas en el aire en este capítulo con la forma en que fueron explicadas. Miyu preguntó confundida, preguntándose por qué el autor no dio los antecedentes completos de Kiritsugu y por qué no dio una respuesta adecuada. Explicación sobre lo sobrenatural y la magia. Tonto. Taiga cortó los papeles que Miyu sostenía con su China y maldito. Un verdadero escritor no revela todo desde el principio. Poco a poco revela cosas a medida que avanza la historia y aumenta la curiosidad de los lectores en el proceso. Podrías llamarlo bromas del lector, declaró con una cara orgullosa. Eso suena extraño instructor, comentó Iria. Chica tonta, tienes un largo camino hasta que puedas comprender el verdadero arte. Comentó Taiga mientras miraba al cielo, mientras apuntaba su China y hacia él. Si comprender el arte me convierte en ti, prefiero permanecer ignorante, comentó Iria en voz baja. ¿Qué fue eso? Rugió Taiga. N nada, jajaja. Iria se rió nerviosamente, tratando de evitar la ira de Taiga. Instructor. Miyu llamó a la mujer que empuñaba el China y. ¿Qué pasa con esos papeles? Taiga señaló la gran cantidad de papeles que sostenía Miyu. Estas son quejas hiperoratas del último capítulo, explicó mientras las ponía frente a Taiga. No dices gruñó molesta. Al momento siguiente, los hizo a Nikos usando su China y, el arma maldita ronroneando de satisfacción. No necesito ninguno de ellos. Ese fue un instructor severo, comentó Miyu. El mundo es duro. Rugió Taiga. Mire eso, se nos acabó el tiempo. Dijo Iria mientras miraba el reloj. ¿Qué? Pero no tuve la oportunidad de despotricar sobre el capítulo. Taiga rugió con Iria. Estén atentos para el próximo capítulo la vida diaria con demonios y magos. Dijeron Iria y Miyu en sincronía. Mirenlo. Gritó Taiga. Muah. De verdad creías que iba a convertir a Shiro en el sirviente de Rías. Si bien algunos de ustedes adivinaron que sería el sirviente de Zona, hubo demasiados que pensaron que lo estaba haciendo unirse al equipo Gremory. ¿Quién podría culparte? Quiero decir, lo descarté para que pareciera que Rías lo atraparía. Amigo, se siente también trollear a la gente. Ahora sé por qué hace el Rex. Le encanta hacerlo. ¿Por qué crees que hice las partes de mierda? Fue para crear confusión. De todos modos, estoy sinceramente sorprendido por la gran cantidad de reseñas sobre el primer capítulo. No esperaba ni la mitad de ellos, supongo que me estoy volviendo popular, jajaja, es broma. Ahora leamos algunas de las críticas y veamos qué me escribiste. Hombre, habla de quejas, quiero decir, esperaba a algunos despotricar sobre el hecho de que hice que pareciera que Chirou se había convertido en un demonio, pero honestamente, no esperaba que más de la mitad de las críticas que recibí fueran quejas, pero supongo que debería haber esperado eso. Lee más críticas. ¿En serio? ¿Algunos de ustedes ya dejaron caer esta historia del primer capítulo solo porque pensaron que convertía a Chirou en un demonio? Hablar sobre ser salado. Pero aquí hay algo interesante, ¿es Chirou realmente un demonio? Solo algo para masticar mientras lee la historia. Además, como dije antes, esta historia comparte elementos del verso Prisma Iria, pero eso no significa que sean iguales. Solo quiero que todos recuerden este pequeño detalle, no todo es como parece a primera vista en esta historia. Entonces, si ustedes piensan que descubrieron la historia y saben todo lo que sucederá, piénselo de nuevo, porque este autor va a arruinar la sección cruzada de Fate barra de XD con un montón de mierda loca. También quiero aclarar una cosa. Mucha gente que ha leído Guardian of the XD me dijo que la historia iba muy bien y todo eso, y que esta historia no tendrá el mismo buen camino que tuvo. Bien podría darte un poco de información sobre Guardian of the XD, más precisamente el final que había planeado para él. Digamos que me habrías molestado mucho. ¿Por qué? Porque en el final de Guardian of the XD, Chirou en Iria iba a morir. Iba a sacrificarse en la batalla final, para que la humanidad, lo sobrenatural y sus amigos pudieran vivir. Iba a ser un final agridulce. No, en serio. Este realmente iba a ser el final de Guardian of the XD, no solo lo estoy inventando. Anuncio especial. Inserte el sonido Tadada y las luces intermitentes. He estado pensando en intentar crear una lista más diversa de armas que Chirou usará en el futuro, así que busqué en Wikipedia armas en mitos, leyendas, folclore, etc. y me di cuenta de que hay bastantes armas interesantes. Pero el problema es que Noble Phantasm tiene un profundo significado simbólico y un vínculo con las respectivas leyendas de sus propietarios, por lo que no puedo continuar y crear poderes aleatorios para armas, que no había forma de que tuvieran poderes para que poseyeran de esa manera. Además, realmente no tengo tiempo para estudiar la historia de las armas. Entonces pensé en una idea. ¿Por qué no realizar una especie de concurso? Con eso, quiero decir que cualquier lector podría crear un fantasma noble que involucre un arma, sin NP que no sea un arma, ya que no tiene sentido ya que Chirou no puede usarlo, y publicar una reseña con él. Cualquier NP que encontré interesante y su poder está contenido dentro del mundo Fate barra Steinite, puedo elegirlo y usarlo en mi historia, no te preocupes, le daré crédito al creador. Pero si alguien quiere escribirme un NP, hay algunas condiciones que debe respetar. 1. Debe dar una descripción sobre dicha arma, no solo el nombre de las armas. 2. No puedes hacer que el arma esté demasiado rota uop. Puede tener un poder frío bastante fuerte, pero dale alguna condición amable o algo que deba cumplirse para que dicho poder funcione. 3. Te agradecería que justificaras los poderes que le das al arma y me des una pequeña historia al respecto. También puede usar un fantasma noble ya existente en la wiki de Tipemoon, pero use uno que no tenga una descripción completa sobre sí mismo o cuyos poderes no se hayan revelado por completo. E. Dinesleaf, Durandal, Gran, Arpe, Merodach o Bajra. 4. También puede crear un ataque especial para el arma si lo desea. Pero como antes, amplíalo. Como como Gae Volk tiene dos formas. Gae Volk, lanza de púas que perfora con muerte a anti unidad. Gae Volk, lanza altísima que golpea con la muerte a anti ejército. PS Passive Time PNP son muy bienvenidos, como Gae de Argy Gae Wide. Para ayudar aquí está el esquema de uso. Nombre. Propietario. Si el arma tuviera uno. Historia barra descripción. Efecto barra poderes. Escribe. Rango. Rango. Número máximo de objetivos. Ahora respondamos algunas preguntas. Neema Amiri. No diría eso tan rápido si fuera tú. Kinunatsus de Eternal. Como leíste en este capítulo, le di una bofetada a Rias, como el infierno que se merece tener a Shirou. Un Tereki Zeta. No me preocuparía por la trama. Tengo una idea para un enfoque interesante. Si bien la idea será la misma desde un punto, la historia se desarrollará desde un ángulo diferente. Algo así como funcionan las rutas en la novela visual. GP08. La parte de mente débil es necesaria para mostrar su cambio y crecimiento. Koki para ti, digamos que Shirou comenzará a actuar más como él y alcanzará un paisaje mental como el de FSN de Shirou. Shirou nunca puede proyectar a EA sin importar cuán fuerte sea, es porque los materiales de EA provienen de un meteorito que golpeó la tierra. Nunca podrá sintetizar los materiales necesarios para hacerlo porque ya no existen. Es algo similar a hacerle entender algo que ni siquiera sabe que existe. Bloodwolf 752. Si bien no puedo entrar en detalles, digamos que Archer no será el único sirviente que aparecerá. Hechicero sin fin. Es tu elección. Aunque yo lo llamaría apresurado. ¿En serio? Amigo chequé a Keno. Ella era un híbrido de ángel caído antes de reencarnarse. Literalmente tenía un elemento sagrado. Sé que el poder que heredó es en realidad un rayo sagrado, pero todavía es maldita mente santo, fluyendo por sus venas, y no la afectó en absoluto cuando se convirtió en un demonio. Quiero decir que suena más ilógico tener un diablo empuñando un elemento sagrado en sí mismo, que un diablo empuñando una espada sagrada. Víctima sufragio. No estés tan seguro de eso. Pd. Sé que no he especificado qué pieza malvada es Chirou, o cuántas consumió, pero no te preocupes, se revelará en el próximo capítulo. Entonces hasta el próximo. No olvide revisar, no revisar seriamente, me vendría bien una crítica constructiva.